El 56% de las empresas en Panamá son micro, medianas y pequeñas y generan al menos el 50% de los empleos del país. El gobierno promueve un plan para lograr que este tipo de actividad económica se desarrolle a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos un programa en el plan de acción que se llama la Banca de Oportunidades. Esa Banca de Oportunidades está dirigida a la innovación, está dirigida a darle facilidades financieras a aquellos proyectos innovadores que muchas veces no cuentan con ciertos estudios requeridos para obtener un financiamiento mucho más formal, mucho más concreto. Disminuir el desempleo, la informalidad para pasar a pymes y mipymes sostenibles es el objetivo de la autoridad de la micro en Panamá. Todos los días en talleres, capacitando al emprendedor, capacitando a las micro, pequeñas y medianas empresas para que sean sostenibles. Nosotros tenemos cuatro objetivos en la autoridad. Disminuir el desempleo, disminuir la informalidad, aumentar el emprendimiento y aumentar las capacitaciones a las mipymes para que éstas sean sostenibles. Y es lo que hacemos día a día. La Semana del Emprendimiento es organizada por la empresa privada para capacitar. Que las pymes son la sangre del crecimiento, del ADN, del progreso nuestro, las que generan riqueza, las que generan empleo. Por otro lado, la economía competitiva genera empleos, señalan los especialistas. Los emprendimientos de hoy serán las grandes compañías y grandes corporaciones del futuro. Cada vez más esos emprendedores precisan estar conectados, precisan estar vinculados a la economía digital. Durante esta semana, se empoderó a los participantes en la vinculación de la economía digital para lograr vender a nivel nacional e internacional. Para hacer TV Noticias.